Hola creadores, bienvenidos a mi canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y ahora seguimos con el curso de alambrismo, este es el número 10 y vamos a hacer estas bolitas de alambre si no sabes nada sobre el manejo de alambres te recomiendo que veas desde el curso número 1 que te voy a dejar acá arriba al final y en los comentarios, así que bueno, empezamos vamos a necesitar alambre de cobre que puede ser desde 0.30 hasta 0.40 milímetros alfileres y ganchitos de aretes, alicate de corte y alicate plano yo voy a ocupar esta aguja de crochet porque voy a ocupar la parte de atrás, recuerden que también pueden ocupar una aguja de tejer pero yo voy a ocupar esta parte de atrás, así voy a usar esta misma medida que viene ya con la aguja así que vamos a empezar, inmediatamente les voy a mostrar cómo se hace esto y de qué estoy hablando vamos a agarrar el alambre, yo estoy usando 0.40 por si acaso vamos a apoyar, ven acá, donde empieza lo que es el cilindro y vamos a empezar a enrollar, enrollamos para hacer nuestro resorte y ajustamos para que quede bien pegadito vamos a hacer esto en toda la extensión de la parte de atrás de la aguja de crochet ven, vamos a hacer todo, 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 todo hasta el final una vez que llegamos hasta el final, simplemente lo que hacemos es sacarlo y vamos a cortar lo que nos sobra y del principio también vamos a cortar la primera colita que dejamos y ahí tenemos uno de nuestros resortes vamos a hacer exactamente lo mismo otra vez apoyamos, giramos por toda la extensión de la parte de atrás de la aguja y sacamos cortamos los dos bordes y ya tenemos nuestros dos resortes ahora lo que hacemos simplemente es estirar vamos a agarrar uno de los resortes y vamos a estirar y si no se vio bien, entonces me desentro con la cámara voy a volver a hacerlo con esto ahora agarre desde el borde, ven estiramos se mantenga la forma del resorte, estamos bien y vamos estirando todo nuestro alambre ven, de esta manera y ahora vamos a empezar a hacer la bolita vamos a agarrar uno de nuestros resortes estirados y por uno de los dos lados vamos a doblar un poquitito el borde para no pincharnos vamos a fijarnos más que nada ven, yo doblé con el redondo y con el alicate plano pero más que nada lo que tienen que hacer es doblarlo y que cuando agarren de esta manera no les pinche así que bueno, ahora empezamos y vamos a enrollar vamos a enrollar desde el borde hacia adentro ven que estoy como envolviendo pero ustedes lo ven recto porque la imagen se ve recta pero voy girando apenitas voy por un lado y luego sigo como por el otro ven, hago como una pequeña variación del movimiento y voy haciendo así la bolita no toda la alambre vamos a hacer primero un poquito después lo vamos a apoyar en el centro de nuestra mano la bolita y vamos a empezar a girar como si esto fuera plastilina como si estuviésemos haciendo una bolita de plastilina ven que ahí se van formando vamos girando y se va a empezar a enrollar el alambre ven y ahí ya voy por la mitad un poquito más seguimos haciendo y ahí está nuestra bolita ven, súper fácil la verdad es que es muchísimo más fácil de lo que pensaban y vamos a volver a hacer lo mismo con el otro ven, enrollamos de esta manera al principio volviendo sobre sí mismo ponemos en el centro de la mano y como plastilina vamos a ir girando ahí tenemos nuestras dos bolitas fue una maravilla, ¿vieron? ahora simplemente vamos a agarrar el alfiler del arito y lo vamos a atravesar de esta forma ven, yo muevo de un lado a otro como para abrir camino pero es más fácil de lo que uno piensa pasa mucho más fácil ven ahí, lo atravesé vamos a dejar como siempre aproximadamente un centímetro cortamos agarramos por el borde al ras de nuestro alicate punta redonda y giramos para hacer nuestro circuito como hacemos siempre enderezamos al medio y ya tenemos una bolita y a este le ponemos simplemente el ganchito de aretito y ya tenemos uno de los aritos que lindo está quedando y volvemos a hacer exactamente lo mismo con el otro enganchamos y ahí tenemos nuestro par de aretes de bolita de alambre vieron que fue súper 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 fácil creo que es uno de los más fáciles que hemos hecho así que bueno si les gustó el video denle me gusta compartan y suscríbanse a mi canal si no están suscritos recuerden que pueden hacerme comentarios sugerencias y cualquier cosa que quieran decir en cualquiera de mis redes sociales soy Lassin y nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias.